Te gustaría ganarte Caps, una colección entera de todos los personajes de Punky Punky Inclusive, sobrecitos completamente cerrados Con tan solo suscribirte a este canal, nunca ha sido tan sencillo Quédate a ver este video Ahora si viene lo shido gente El primer sorteo de la colección entera de los llaveros de Punky Punky Y no solo eso, te vas a poder llevar todos estos premios Vean, es todo lo que llevaba hasta el momento Todos esos videos donde habría diferentes wallas, aquí están recolectados Y vean, van en orden, 42, 41, 1, 2, 3, 4, 5 Son absolutamente casi todos Trate de conseguir toda la colección completa Pero simplemente me hicieron falta 3 Por eso también te estaré dando sobrecitos A ver si tú tienes la suerte, si tienes el poder de que te salgan Esos 3 caps que me hacen falta Esta colección, la verdad es que está súper bonita Esta es mi colección personal Pero tú tendrás la oportunidad de podértela ganar Y también todos estos llaveros ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo Simplemente te tienes que suscribir en la parte de acá abajo Eso es un requisito indispensable Y no te cuesta nada Simplemente suscribirte Y mira absolutamente todo lo que te puedes ganar Te puedes ganar este llavero de Skycat Este llavero de Roo De Lenny De Uta Es que están buenísimos Y la calidad es que está perroncísima Este llavero de Sultán A Richie, como no También, este que es uno de mis favoritos Todos estos 6 llaveros te los podrás ganar Una colección casi completa de caps Simplemente me faltan 3 Pero de volada los vas a conseguir tú Estoy seguro Y también te vas a estar llevando 3 sobrecitos de Funcase Completamente cerrados Para que tengas una experiencia mayor También vamos a estar abriendo Más o a la sorpresa Ah, y también Un requisito indispensable Es que te vayas a la parte de los comentarios Y ahí hay un comentario fijado En ese comentario fijado Está mi Instagram Simplemente me tienes que ir a seguir Es súper fácil Simplemente le das al enlace Botón de seguir Y ya estarás participando Y para terminar Las bases del concurso de este sorteo Es que me dejes un comentario En la parte de acá abajo Cuantos más comentarios dejes Más oportunidades serán Para que tú puedas ganar ¿Cómo no? La verdad estoy súper agradecido De poder tener esta oportunidad De realizar este sorteo ¿Cuándo se acaba el sorteo? Muy fácil Cuando lleguemos a la meta De 25 mil suscriptores Que está a la vuelta de la esquina Estoy seguro que de volada vamos a llegar Estaré dando los resultados Del ganador de toda esta colección Es muy fácil Suscríbete en la parte de acá abajo Nada te cuesta Y te podrás ganar Todos estos increíbles premios Con solo suscribirte a este canal Y te traeré más contenido novedoso También comenta Comenta cualquier cosa Cualquier cosa que tú quieras La puedes comentar Y para finalizar Me debes de seguir en mi Instagram Que te lo estaré dejando En la descripción Y en el comentario fijado Esos tres simples pasitos Y podrás llevarte Todos estos increíbles premios Llaveros Sobres cerrados Los sobres que me vayan a salir En esta apertura Y todos estos caps ¿Cómo no? Vamos ahora sí Con la apertura Voy a hacer esto Un ladito Y vamos a hacer la apertura Para ver qué nuevos diseños Me pueden salir Que también tú te los vas a poder Estar llevando Y vamos ahora sí Con la apertura De los Wallah Sabor Cajeta Para ver qué diseño Nuevo Me podría salir Vamos a ver qué diseño Me puede salir En estos Wallah Sabor Cajeta Ahí tenemos el primero Vamos a ver cuál nos puede salir Y ¡Oh! Vean gente Este es de los sobrecitos grandes Me salió un Pinky Toy En estos Wallah Sabor Cajeta Se confirma Que en los Wallah Cajeta Te puede salir Un Pinky Toy ¡Qué cura de esta! Solo por eso Te tienes que suscribir A este canal Porque como no Se pueden venir cosas mucho más grandes A este canal Vean nada más ¡Qué bonito! El segundo Pinky Toy Que nos sale ¡Qué bonito! Vamos a ver qué diseño es Este Pinky Toy Lo vamos a abrir con cuidado En la parte de atrás ¿Qué diseño creen que es? Coménteme tú En la parte de acá abajo ¿Cuál diseño crees Que me podría salir A la bestia? ¡Oh! Me salió SkyCat ¡Qué bonito está Este diseño Que me pudo salir De SkyCat Vean nada más El nivel al detalle Los ojos color naranja La juri que hace juego Que también es de color naranja Y los dientes Que tiene un brillito Es bastante curioso Que venga así Con el listón Y con este Es el segundo Pinky Toy Que nos sale Vean nada más Este es el primer Pinky Toy Que nos salió en el canal Y ahora el segundo SkyCat ¿Cómo no? ¿Qué bonito está Este Pinky Toy? Vean nada más Esto sucede Porque te suscribiste En la parte ¿A qué? ¿No te has suscrito? Suscríbete a mi canal Y te puedes ganar Todos estos increíbles premios ¿Cómo no? Y son un montón Son un buen Son más de 50 premios Los que te puedes ganar Ya voy encantado Con este video Los primeros Voila de la noche Y primer Pinky Toy Que me sale Vamos ahora Con otros Voila sabor Vallenilla Para ver Que diseño Me puede salir Vamos como no Con este nuevo Empaque Para ver ahora Que diseño Me puede salir Oh 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 Ya podemos ver Oh vean nada más Nos salió Un sobrecito De Funkei Y es más Este Lo vamos a añadir Ya que no sean tres Que sean cuatro Cuatro Los que te puedes llevar Así es Te puedes llevar también Este que me salió En exclusiva En este video Este va a ser especial Y como no Hasta te lo podría Firmar Para que sea Más auténtico Como no Cuando este canal Crezca Y tu veas Tus sobrecitos cerrados Vas a decir Wow no puedo creer Que me lo pude ganar Este Funkei Va a ir firmado Por mi Esto lo volverá Aún más especial Y tu te lo puedes ganar Con solo suscribirte A este canal Que está regalado Me encanta Poder hacer Este tipo de dinámicas Ahora vamos Con unos Voila sabor chocolate Para ver Que nuevo diseño Me podría salir Oh vean Aquí tenemos Oh vean Nos salió Otro Funkei Que se une Oigan Andamos bastante bien Nos están saliendo Puros llavellitos Se une Uno más A la colección De Funkeis Como no Vamos ahora Así con otros Voila sabor Sabor cajetas Se imaginan Que me vuelva a salir Otro pinqueto Y a la bestia Vamos a abrirlo Para ver que diseño Nuevo me podría salir Vean Vean Se me sale otro Uy uy Ya me salió El primer sobrecito De caps Perfecto Porque quería que me saliera Un sobrecito de caps Porque este También se va a ir A la colección Como no Como lo había prometido También se va A la colección Ya van Cuatro sobres Cerrados Aparte de todo Lo que te puedes ganar Y un sobrecito De caps Que en este sobrecito De caps Podría contener Adentro los tres diseños Los únicos tres diseños Que me faltan Y para terminar Vamos a empezar Con estos Voila sabor chocolate Para ver que diseño Me pueden salir Crucen los dedos Para que sea Algo épico Para que pueda salir Otro pinqueto Y vamos a ver Que nuevos diseños Podrían salir En estos Voila sabor chocolate Y Vámonos Como no Otro sobrecito De caps Que también Se une Para acá Como no Te puedes ganar Todos estos Increíbles premios Hasta voy a sacar El celular del tripié Todos estos Increíbles premios Con solo Suscribirte En la parte de acá abajo Comentar lo que tú quieras Y seguirme Por Instagram Es Completamente Sencillo La verdad Les quiero agradecer Porque gracias a ti Que me has dado la oportunidad Puedo realizar Este tipo de sorteos Los resultados Los estaré dando Ya que lleguemos A la cifra De 25 mil Suscriptores Que estamos A la vuelta de la esquina Yo estoy seguro Que con este video Vamos a llegar De volada Y otra cosa Simplemente puede participar Personas de México Ya que se me imposibilita Poder enviar No sé A Colombia O a Japón Pero conforme vaya creciendo Aún más el canal Y si tú me ayudas A compartir este video En algún futuro Te lo apuesto Que voy a realizar Ya sorteos Internacionales Para que tú Que me estás viendo De Colombia De Argentina De Chile También te los puedes ganar Sin más que decir Yo me despido Por este podcast Muchas gracias En verdad Suscríbete Para poder ganar Todos estos Increíbles premios Yo me despido Adiós Subtitulado por Jnkoil